La siguiente canción es un clásico, una canción maravillosa a la cual quiero dedicarse a mi padre que está en el cielo hace dos meses y quiero dejar este concierto a mi padre con el permiso de todos ustedes. El maestro Elio Malfatti que está presente acá en este momento con todos nosotros y aquí en el corazón es un recorrido de esta canción. El maestro Elio Malfatti que está presente acá en este momento con todos ustedes. El maestro Elio Malfatti que está presente acá en este momento con todos ustedes. El maestro Elio Malfatti que está presente acá en este momento con todos ustedes. El maestro Elio Malfatti que está presente acá en este momento con todos ustedes. El maestro Elio Malfatti que está presente acá en este momento con todos ustedes.